Buenas tardes a todos los pecoreanos del mundo Buenas tardes para todos Hoy es un día muy especial Hoy es un día del alcalde Miguel Hoy es un día del alcalde Miguel Hoy es un día del cuartel del cielo Hoy es un día del cuartel del cielo Hoy es un día del alcalde Miguel 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 El misterio que mi papá servía, mi papá no era brujo pero era servidor, mi papá que el primer misterio que yo conocí fue a San Miguel Alcanes, que vi que se servía y se prendía, en mi casa se le servía y se le prendía a San Miguel, con gracia a la misericordia. Por eso para mí hoy es un día muy especial, yo te llamo por tu poder. Señores, señores, activo todos los caballos de misterio, los servidores, hay que estar activo, nosotros estamos camino a Santo Domingo, estamos camino a Santo Domingo, me ven aquí estoy camino a Santo Domingo, voy para la iglesia de San Miguel, estuve, le doy mis condolencias a la familia de ese hermano y colega que falleció el brujo Elías, estuve por allá, hermano tenemos que congregar no más cuando pasan ciertas situaciones, nosotros como caballos espirituales tenemos que ser un poquito más cumplidores, pero cada quien con su cárcel, así que nada, le dije cuando estaba en Bayaguana, le di el despojo a la gente que me han estado escribiendo, que me han estado diciendo que se dieron ya el baño de despojo, hoy le tengo el dulce en nombre de San Miguel Alcángel, ¿cómo están conectados esos historianos? Dime cómo vamos, bueno vamos por 61, ¿cómo van esos historianos? Para los que se dieron el despojo que le di cuando estaba en Bayaguana, le tengo el baño dulce hoy, hoy día de San Miguel Alcángel, San Miguel, el que venció al diablo, el que vence a Lucifer, el rey de la corte celestial, todo caballo de misterio, cuando va a hacer un trabajo, tiene que pedir un permiso primeramente a Dios y después a San Miguel, porque ese es el rey de todos los trabajos. Oye dice Aime Sierra, bendiciones mi reina, te amo. Gracias Aime Sierra, gracias mi amor, felicidades hoy día de San Miguel, porque tú también eres una hija de la misericordia. Marlene Hernández dice, Dios bendiga a mamá. Gracias mi amor, gracias por tus bendiciones, igual para ti, que Dios te bendiga y que San Miguel te proteja y toda contrariedad que haya a tu alrededor San Miguel la venza, en el nombre de la misericordia. Gracias misericordia. Vamos a dar este baño, este baño divino, hay una hierba muy especial que se llama hierba Luisa. Ustedes saben que a San Miguel les gusta el lápiz y papel porque apunten. El blablab pospú para que no te enesa, Jaime. El árbitro Pinko, para que no te enesa. Que no te loten el teléfono, que se le olvidó, que se le olvidó. Hierba Luisa. Van a buscar la hoja favorita de todos los misterios y también de San Miguel, porque a San Miguel le encanta la albahaca. Entonces van a buscar Yerba Luisa y albahaca Y van a buscar También hojas de menta Esto es un baño dulce Para la suerte Para la prosperidad Para las personas que se sienten Que no le está llegando la suerte Que le estamos enviando los numeritos Pero que no se están sacando Que lo juegan en una lotería Y le sale en otra Ya ustedes saben Entonces tenemos hierba Luisa, albahaca Y menta Ese baño lo van a estrujar No lo van a hervir, lo van a estrujar En agua tibia Olga Castillo está Olga mi amor, mi vida te amo Te quiero Van a estrujar esas hojas bien estrujadas Le van a echar un refresco rojo Porque a San Miguel Le gusta el refresco rojo San Miguel El Arcángel En nombre de San Miguel Todo lo que van a hacer Es en nombre de San Miguel Van a echarle refresco rojo Van a estrujar eso Van a coger Vainilla blanca Vainilla blanca Le vamos a echar miel de abeja Porque el baño es dulce Y vamos a comprar un ron brugal rojo Ron brugal rojo Y se lo van a echar Entera la botella El refresco entero Todo lo van a echar entero No estén dejando cosas para medio Van a echar eso Y vamos por el ron Vainilla Refresco Miel Y ron Entonces van a echar eso Y luego De echarle el ron Van a tener una agua tibia Y le van a echar agua tibia A ese baño Van a tener su velón En sentido rojo En nombre de San Miguel Alcángel San Miguel Venció Así que ustedes saben Que eso es para vencer Para abrir Prosperidad Para la suerte Para abrir camino Se van a echar este baño Van a encender su velón Van a hacer su petición Y se van a echar luego Luego el baño Yo soy una mujer Que trabajo mucho con la biblia Me van a hacer El salmo 21 En nombre de San Miguel Alcángel Salmo 21 Para vencer Toda contrariedad Toda esa gente Que se sienten atados Que han perdido su trabajo Que no encuentran trabajo Eso que tiene en su negocio Que no le está funcionando Que no le va gente No importa Que tú seas caballo de misterio También tú te puedes hacer el baño Porque muchas veces Nosotros entendemos Que porque somos brujos No nos podemos bañar Al contrario Los brujos tienen que bañarse más Que los que no trabajan Porque nosotros vivimos Cogiendo la contrariedad de ajena Nosotros vivimos Bregando con gente Entonces tenemos que vivir Despojándonos Porque si Si por ejemplo Ya te llega una persona Con una mala influencia Y tú le haces un remedio Y tú no te despojas Te va a quedar con la influencia Y a veces también Nosotros dejamos las influencias Dentro de nuestro altar Que no le damos la limpia Los altares se limpian Usted tiene que tener un día Que usted no trabaje Para darle limpia a su altar Usted tiene que tener un día De usted Para usted irse al mar Usted irse al río Irse a una cruz de camino Irse a un cementerio Usted tiene que darse Su despojo también Porque si no Esas malas vibraciones Se van a quedar encima de uno Bendiciones para todos ¿Qué dicen esos vegetarianos? ¿Qué dicen esos vegetarianos? Dice San Antonio Evangelista Mamá esta es hermosa Gracias mi amor Te sientes bellísima Ay es que tengo Oye algo Estoy vestida de Beliés Pero tengo No podía dejar a la vieja Ana Porque Ana tú sabes Que Ana hoy Está de fiesta también Porque su marido Está de fiesta Oye dice Manuel Antonio Mercedes Herrera Saludo para usted Mamá Bendiciones De parte de su hermano Amigo Carlos Persona que ha pasado Por la mano Del amigo Padre Y hermano Aneo del Brujo Saludo de parte Del equipo De Aneo el Brujo Amén Bendiciones para Aneo el Brujo Bendiciones para toda su gente Aneo para donde Kiko Cotes Se fue de la capital Voy Porque yo siempre voy A la Tengo que ir a la capital A la iglesia de San Miguel Aunque sea pasar por ahí Pero luego vamos Para donde Kiko Kiko Cotes El Brujo del Seibo Kiko Cotes Esa mesa está muy hermosa Felicidades Dios te bendiga Dios siempre te guarde San Miguel Arcángel Que te dé tu recompensa Por esa devoción Por esa fe Por ese empeño Todo en la vida Que tú le pones Empeño Que tú le pones Empeño Le pones Tu fe Todo sale bien Kiko Cote Que no hay mal Que por bien no venga Dios siempre Dios no se olvida De sus hijos Ni los misterios Tampoco Tú eres un hijo De San Miguel Dios te bendiga Eres hijo de la misericordia Y la misericordia Te la dará San Miguel Arcángel En el nombre De la 21 división Y todos los misterios Que tú le sirves Gracias a la misericordia Y bendiciones Grandemente Para mi amigo Y hermano Kiko Cote Que lo amo Oye dice María Esther Franco Loca que estoy Que mamá Me ponga la mano Aunque sea en el hombro Dios mío ¿Y dónde vive esta? Dios mío Pero mi amor María Esther Frague Dime dónde tú estás Para yo pasarte la mano Cariño Te mando bendiciones Y un beso Te quiero mi vida Carmen Lebrón Bendiciones mamá Está hermosa Mamá está bella Es que atuendo amarillo Es que Anaís Anaís A ver por yo a mí Que yo parezco de estrella Ay Pidiéndole permiso A doña Marta No vayan celarte Oye dice Olga Mateo Bendiciones mamá Siempre te acompaña Tiene muchas vibras Ay Es que tú no puedes dar Lo que tú no tienes ¿Cómo un árbol seco Puede dar un fruto? No Tú no puedes dar Lo que no tienes Si tú no tienes amor Tú no puedes Denominar amor Tú tienes que tener amor Empeño Y fe en todo lo que haga Dice Raimi Concesión Saludos desde Washington No la conozco Pero bendiciones para usted Gracias mi amor Bendiciones para ti Bendiciones para ti Bendiciones Muchas bendiciones Que Dios te guarde Que San Miguel Alcán Te acompañe En todos tus pasos Y en todo tu camino Que todo aquel deseo Que tú tengas En tu mente Y toda necesidad Que tú quieras socorrer Que San Miguel Alcán Te la socorra Hoy Que esa bendición Llegue hacia ti Gracias mi corazón Dice Con Cristo Ferdica Ya vamos Para donde Kiko Belier ¿Para donde Kiko? Todos animados Para donde Kiko Belier Pero falso Otra cosa que tengo Ah Déjenme decirle algo Ustedes saben Yo soy una persona Que yo siempre vivo Escudriñando Y yo soy una persona Que aparte De ser espiritual A mi me gusta leer Y también me gusta Ver Cierta biografía Ustedes saben Que ahora mismo Hay muchas personas Que se han dedicado A formar Facebook falso Con mi cara Señores Yo no uso Facebook El Facebook Mío lo utiliza Lo maneja Giovanni Guetto Yo no uso Facebook Y le digo a las personas Si ustedes se comunican Con alguien Díganle que le llame Por videocámara Mis números son 829 506 4367 829 690 92 829 690 92 18 Ese es mi número Entonces si otras personas Le dicen a ustedes O le hablan O le dicen A los señores No caigan en gancho Pero déjenme decirle Una anécdota Chistosa Una vez Lo pueden buscar La biografía De María María Feli Una mujer muy importante De México Una gran actriz A la cual yo admiro mucho Ya fallecida Pero dejó su legado Bien plasmado Ella una vez Le preguntaron Porque estaban Había una persona Que habían hecho Un poloché Con la cara de ella Para venderlo Y le dijeron Señora la doña Porque le decían La doña A la doña De México Que por qué Que opinaba ella Sobre esas personas Que se estaban Lugriando Con su cara Entonces ella dijo Que todo el que tiene Hambre debe comer Así Todo el que tiene Hambre debe comer Y todo el que tiene Necesidad Debe recibir Señores Ok A estas personas Que hacen eso Febo Yo sé que ustedes Tienen necesidad De que deben comer Los entiendo Yo no le martigo Yo le bendigo En el nombre del Señor Y que Dios sea El que decida Pero Lo que él entienda Yo entiendo Que muchos De los que se cuelgan De la fama de otro Es porque ellos No tienen luz propia Y necesitan brillar Eso es igual Que un palo de luz Que tú no tienes luz Y busca un alambre Y te conecta Para que Encender tu bombillo Entiendo que el bombillo Soy yo Porque yo soy La que tengo La verdadera bómbara Y la luz Coman todos Como puedan Que mamá Seguirá comiendo Dice Dice Es un chiste Señores Dama de hierro Bendiciones Bendiciones para ti Muy amable Lo sé Dice Araceli Los mamá Los numeritos Para hoy Ah pero Los numeritos Yo los di en mi estado Los numeritos De hoy Los numeritos Fueron El 92 El 28 Y el 08 Esos fueron Los que se pusieron En mi estado Yo no los subí A gueto Porque no tuve el tiempo Porque me fui al multor Y eso Pero esos fueron Los números Sigan esos números Por tres días No los tengo No A romper Estamos rompiendo Sin temor Saludos para Giovanni Gueto Giovanni mi amor Te amo Te quiero Te deseo Todas las bendiciones Del mundo En nombre de San Miguel Alcájel Recuerda siempre Que el árbol Que no da fruto Nadie le tira piedra Tú eres Tú no eres Un cualquiera Tú eres Giovanni Gueto 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 Gaca Rompiendo Sin temor Eres un grida Que va rompiendo Día a día Entonces entiende Que si tú rompes un camino Y hay personas Que van a decir Que bueno Que hicieron esta carretera Y otros dirán No, no queremos Esa carretera Y nadie profeta En su tierra Tú no puedes pensar Que todo el mundo Te va a amar A mí todo el mundo No me ama Yo no puedo querer Que el mundo entero Me ame Porque entonces No hay mundo Yo no puedo querer Que todo el mundo Me llame linda Y no haya alguien Que diga que es fea Porque entonces Dime Si no hay competencia Mi amor No hay vida En todo tiene que haber Una competencia En todo tiene que haber Competencia En todo tiene que haber algo No te sientas Oprimido por nadie Mi amor Sé tú Brilla con tu luz propia Giovanni Gueto Siempre te lo digo No permitas No permitas Que las malas lenguas Dañen tu vibración Giovanni Fecario El protegido De la Santa Marta Todos te odian Por mamá Pero mamá te ama Por todos los que te odian Señora Hoy estoy de buena Que tengo un pañuelo De Ana Y Ana es tan dramática Ana es una mujer Que es excéntrica Como Ana no hay Ay Jeffrey Dime cuántos Que Torianos Tengo conectados 105 105 Que Torianos Necesito Necesito Tener 200 Que Torianos Para que No digan No mamá Se conecta Quiero ver Si es verdad Que me quiere La gente Dios mío Dice Una clienta Que repita Los números De teléfono 829 506 4367 Ese es mi número Ese es mi número Yo no consulto Yo no hablo con nadie Ya por videocamera Decían Quiero ver a mamá Y si no veo a mamá Chao Oiganme bien Quiero ver la cara De La Gerta Esta carita arrugada Que ustedes ven aquí Miren Estos dientes Desapartados Son originales No son Cuchillos Ustedes tienen que exigir Ver esta muñeca No se dejen engañar Señores No se dejen engañar Hay mucho engaño Ustedes saben Cómo son la gente No, la gente se engañan Porque Todo el mundo sabe Que yo vivo en la romana Yo tengo engaño Diciendo Yo vivo Mi casa Mi casa Donde yo vivo Es La romana Y mi manzanaje Número 5 Frente al colmadoana Aquí en la romana Y mi centro espiritual Está en el pica piel Piedra calle 6 Casa número 15 Centro espiritual Santa Marta No hay perdedera En la romana Así que si yo lo etapo Ustedes pueden buscarme En la romana Que yo Y después Desde que ustedes Lleguen a la romana Todo el mundo sabe Donde vive La plebra Santa Marta La gente Porque además Tienen que decir Donde vive la bruga Que hasta los mamandos Sabrán Los libros Así que Y el otro teléfono En 829 Si ustedes ven Que el El putímero De Jeffrey No le contesta Es porque Ya he fallecido Por lo menos Pero Ustedes tienen que decir Jeffrey Quiero hablar Con la vida Porque Yo le di al rostro Ponmele la cámara A Jeff Para que sepan Quien es Jeffrey Esa garza Que ustedes ven ahí Es Jeffrey Esa ave voladora Jeffrey está soltera La La Naomi En verdad No se llama Jeffrey Si no la Naomi Naomi da tu rostro A todos esos bebés Que quieren salir De la malaria Esa es Jeff Ahí está la otra La plumífera Otra plumífera La maquillista La maquillista Buscando un hombre Que me complace Aquella La peinadora Buscando un hombre Que me complace Este día Gracias Dios mío Que venga con su espada Y te penetre Que venga con su espada Y me penetre Oh Dios mío Pero esta Santa Marta Está tan revolteada De cabeza de carne Dios mío Aquí es Como le iba diciendo Señores Que sigan ver El rostro De la persona Que ustedes hagan Otra cosa Que se lo voy a advertir A unos brujos Que andan por ahí Que me están dando Que Señores Por Dios Usted Hay demasiadas mujeres Baratas Señores Ahora mismo Con ese coronavirus Hay miles de mujeres Ya que no tienen Ni siquiera para comer Señores Por Dios Dejen de estar haciendo Esas sinvergüencerías De ustedes Estarles diciendo A mujeres Que se quiten la ropa Que el misterio Le tiene que preparar Su parte O que le tiene que hacer Cosas Para ustedes Ver a esas personas De escudas Para ustedes Estar haciendo Esas aberraciones Ustedes Ustedes van a recibir Un castigo Por ahí hay un brujo Que hizo una frecura Muy fuerte Y se lo advierto Te estoy dando Seguimiento Necesito una frecura A una persona Y te voy a dar Seguimiento Porque con un cuerpo Hay que parar Yo como lo dije El otro día Ustedes Señores Yo soy una mujer Si yo quiero Darme un hombre Yo no puedo decir Que Santa Marta Está en mi cabeza Que quiere estar Con ese hombre Porque señores No es necesario Utilizar el misterio Para ustedes Tener relaciones Con alguien Con algún cliente No por favor Paren eso Que ustedes Están dañando La religión Yo no tengo Problemas con nadie Pero ya Esto hay que ponerle Un alto Hay que ponerle Un alto En estas depravaciones Que hay Bueno Vamos a cambiar El tema De verdad Que si De verdad De verdad Que esto Está pasado Demasiado Que Torianos Que Torianos Que Torianos Que Torianos Que Torianos Le voy a dar Una lámpara Para las personas Que sirven A San Miguel Esto va Para los grupos Para que Todas Todas Estas personas Que sirven Misterio Que son servidores Y también Los que trabajan Van a prepararle Una lámpara A San Miguel Con 21 monedas 21 pesos Van a comprar Un reflejo rojo Aceite verde Aceite de oliva Ajonjolí Miel de abeja Asoge Van a buscar Asoge En la farmacia En la botánica Asoge Miel Y le van a echar Polvo de oro Y van a encender Esa lámpara A San Miguel Alcangel En nombre De la prosperidad Pidiendo prosperidad Y suerte Dinero Claridad Y dinero Y a los que tienen Su negocio También pueden Encender esa lámpara Esa es una lámpara Especial A las mujeres Que se juzgan Su dinerito rápido También Cualquier persona Que tenga San Miguel Que quiera Tu dinero rápido Encienda esa lámpara En nombre de San Miguel Alcangel Con gracia A la misericordia Siempre Recuerden Que todo Llega por la fin Si usted no tiene fe Nada de lo que haga Les servir Bendiciones para todos Cuántos vetorianos tenemos Cuántos vetorianos tenemos Tiene ahí 80 81 Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Voy a Cerrar ahora Y cuando lleguemos a la iglesia Entonces volvemos otra vez Los amo a todos vetorianos Dios le bendiga Hoy día de San Miguel Los amo Los quiero a todos Gracias A esa página maravillosa Que está acá Giovanni Te amo Te quiero Vetorianos del mundo Vetorianos de todas partes Los amo Los quiero Gracias por su apoyo Bendiciones de mamá Gracias por ver el video